hola qué tal amigos soy su amigo richard y pues estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal ya saben si les gusta mi canal de anula y suscríbanse compartan y estaré en el transcurso de la otra semana también otra vez colgando lo que nos dice las cartas lo que nos quieren guiar los ángeles el universo dios sobre todo dios y vamos a empezar con el signo de géminis a ver para nuestros amigos de géminis que dios y el universo nos guíen y que las cartas nos puedan guiar a nuestras decisiones o qué paso dar o cómo reaccionar ante la situación dios universos guíanos por favor para el signo de géminis géminis decisiones vas a tener que tomar una decisión estás equilibrando las cosas actualmente tienes como unos problemas que pueden ser sentimentales vale pero no te preocupes que tienes la rueda de la fortuna te viene un cambio te viene un cambio debe ser respecto a la decisión que vas a tomar ya lo estás pensando ya actualmente estás pensando en una decisión te vas a llegar a una determinación me marca mucho que es en la parte sentimental hay algo que no te cuadra que no va muy bien y que quieres hacer un cambio tienes la fuerza la comunicación el avance vas a manejar bien esta situación te sale el sol te sale el triunfo lo tienes ganado lo tienes ganado amigo de géminis vas a dejar el pasado atrás vas a dejar el pasado vas a dejar de estar colgado para que para llegar a un nuevo renacer para que tengas un equilibrio porque esto ya te tiene que llegar es algo que lo tienes ya ganado vale pero vas a dejar vas a tomar esa decisión y es una decisión correcta que vas a hacer tú ya lo tienes pensado ya vas a dar el gran paso y vas a tener plenitud así que amigo de géminis no sé cuál será tu caso ya saben que quizás de repente esto no puede resonar a todo el mundo pero toma lo que es tuyo y quizás en la otra carta en las otras tiradas de la otra semana pues estaremos estará coincidiendo con tu caso pero ahora las cartas me han querido hablar de esto las cartas me han querido expresar esto comunicarme esto con la ayuda de dios y el universo ya saben amigos espero que le haya gustado mucho esta lectura por favor suscríbanse denme un me gusta comenten y en el transcurso de la otra semana estaré colgando mucho más vídeos el horóscopo semanal para cada signo se despide su amigo Richard muchas gracias y hasta pronto